Si yo les preguntara si aman a Dios, todos levantarían su mano Si yo les preguntara cuántos de ustedes se levantan todos los días en la mañana A leer su Biblia y a tener un tiempo con aquel que aman No todas las manos se levantarían Estadísticamente sería una tercera parte ¿Qué va a pasar el día que te encuentres delante de tu Señor? La vida es muy corta comparado con la eternidad No tiene nada que ver, es demasiado sencilla Pero hoy en día el mundo nos ha hecho creer y pensar Que se trata de nosotros Necesitamos volvernos a Dios Y no estoy hablando de una religiosidad No estoy hablando Necesitas leer este libro Necesitas estudiar este libro ¿Cómo sabes que lo que yo te estoy diciendo es verdad? Muchos de ustedes no me conocen Muchos de ustedes no saben cómo vivo mi vida Necesitas leer ese libro Necesitas dejar que Dios te guíe, que Dios te hable Necesitamos exponer nuestros corazones delante de Dios Están tan duros nuestros corazones Que leemos la palabra Y no nos dice nada ¿No les pasa? Yo leo la Biblia Y digo, híjole, pues no entendí nada Me voy en blanco Tenemos que perseverar Perseverar, 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 perseverar Hasta que la palabra empieza a romper ese corazón No es suficiente Creo que en la iglesia hemos cometido un error No es suficiente con decir Cierra tus ojos Haz una oración Y recibe a Jesús en tu corazón Eso no dice la Biblia Si nosotros leemos Hechos 2 Que es La primer predicación en la historia de la iglesia Están los apóstoles reunidos Orando Desciende sobre ellos el Espíritu Santo Empiezan a hablar en lenguas La gente que había ido a Jerusalén para las fiestas Se sorprende porque están hablando en sus idiomas Gentes de varias naciones Y unos dicen están borrachos Otros no saben que está pasando Hasta que Pedro se levanta y dice No estamos borrachos El Espíritu de Dios ha caído sobre nosotros Y les empieza a predicar el Evangelio Y en el versículo 36 dice Por lo tanto Que todos En el mundo entero En Guadalajara Sepan sin lugar a duda Que este Jesús A quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Tanto Señor Como Mesías Pedro le está diciendo A los judíos Ustedes lo crucificaron Que no haya duda De eso Pero sin embargo Dios lo hizo Señor y Mesías Las palabras Las palabras de Pedro Traspasaron el corazón De ellos Quienes le dijeron a él Y a los demás apóstoles Hermanos ¿Qué debemos hacer? La predicación de la palabra Tiene que ser de tal manera Que haya una reacción Que entendamos Que hemos sido pecadores Que Dios en su inmenso amor Y misericordia Mandó a Jesucristo Su Hijo Que hoy en día Vemos a Jesucristo Como si fuera uno de nosotros Yo he estado como ejerciendo Voluntariamente Una reverencia Ante él Porque no la hay En mi corazón No la hay A veces le digo Perdóname por verte Y dirigirme a ti Como cualquier persona Pero tú eres Todo Y tenemos que desarrollar Esa reverencia Ante él Y entonces viene Y nos perdona Nuestros pecados Y nos volvemos A él Pero tiene que haber Una convicción Y entonces Pedro Les dice Arrepiéntanse Arrepentirse Quiere decir Que yo voy Con un estilo De vida Con una manera De pensar En donde Yo tengo Mis ideas En donde Yo tengo Mis valores En donde Sé lo que Quiero Y me encuentro Con Jesucristo Y me dice No es por ahí No es por ahí Es por acá Y hay un giro De 180 De 180 grados Padre Ponemos nuestro corazón Delante de ti Esta mañana Ten misericordia De nosotros Señor En nuestra Necedad Nos hemos perdido Hemos Caminado Por caminos Que no son Tus caminos Hemos anhelado Cosas que no Son de tu reino Y tú Has mandado A tu hijo Jesucristo Para que nosotros Pudiéramos Hacer las paces Contigo Queremos Que nos toques Que nos hagas Sensibles A ti Señor Que podamos Cambiar Nuestros anhelos Por los mismos Que tú tienes Que podamos Desear Lo que tú Deseas Con todo Nuestro corazón Señor Se requiere De tu bendición Para eso Pone Nuestro corazón Ese deseo De buscarte Por encima De todo Señor Señor Que podamos Llegar A ese día Y presentarnos Delante de ti Que tú Te goces Y que puedas Decir Bien hecho Bien hecho Dios La obra La haces Tú Señor Ten misericordia De nosotros Señor Para más De nada De nada D monumento De nada 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 Gracias por ver el video.